qué tal amigos bienvenidos a mi canal cocinando con amarillis en el día de hoy vamos a preparar cómo hacer una rica y deliciosa sopa de pollo o caldo de pollo pero antes suscríbete a mi canal cocinando con amarillis dale like y activa la campanita de notificaciones y para esta sopa de pollo tenemos lo que son los ingredientes una libra de pollo está sazonado tenemos las calles más un cuarto de hoy llama media libra de yuca y media libra de papa también tenemos las verduras cilantro media cebolla medio ají tenemos la zanahoria tres cucharadas de aceite una media cucharadita de sal tenemos ajo molido un poquitito de azúcar para la carne dos doña gallina tenemos también una gallinita magui y media libra de fideos fin empecemos y el día de hoy está nublado ha estado lloviendo desde la madrugada ya para un poco y esta sopita es muy buena para estos días vamos ya pusimos nuestra olla vamos a echar las dos cucharadas de aceite la media cucharadita de azúcar para dorar un poco el pollo miren ya como está quedando el azúcar vamos a echar ahora vamos a echar la sopa de pollo y la vean la carne blanca que a mi le gusta dar un poquito de color a la carne un poquito de azúcar vamos a chequear como sigue nuestra carne miren para acá qué colorcito hermoso está por aquí mismo vamos a echar la zanahoria ya que es un poco más durita que los demás vegetales vamos a tapar luego de haber pasado 10 minutos vamos a echarle los 300 de ajo machacado y los víveres que son las chucas, auyamas y papa también vamos a echarles lo que son media cebolla medio ají o pedacito de ají y las verduras vamos a echar más que vamos a echar los tiempos que cuesta unos cinco minutos para luego echarle el agua después de haber pasado cinco minutos vamos a destapar miren cómo está entregando los víveres, la carne y las verduras. Después de haber pasado 5 minutos vamos a echar el agua. Miren que hermosa. Vamos a esperar que hierva y que los víveres comiencen a ablandarse para luego echar los fideos. Pude haber pasado 15 minutos. Miren nuestros víveres de nuestro caldo de pollo. Miren que lindo está quedando. Miren que hermoso. Vamos ahora a echarle lo que son los fideos empacados mediano. Son fideos fin. Si a usted le gustan fideos gordos también es bien. Miren que hermoso está quedando nuestro caldo de pollo. Vamos a esperar 5 minutos más para luego echarle la sopita y demás ingredientes. Luego de haber pasado 3 minutos que nuestros fideos están hirviendo con los demás ingredientes vamos a echarle lo que son los caldo de pollo. Vamos a triturar con las manos. 2 caldo de pollo. Miren esto que está aquí. Esto es gallinita y le da un buen sabor a la sopa. Un buen sabor. Vamos a echarle solo sobre. Vamos a mover para luego sacar todas las verduras y el ají. Como se está quedando nuestro caldo de pollo o sopa de pollo como le llaman. Vamos a probar. Muy bueno. Vamos a echarle media cucharadita de sal que le hace falta. Vamos a esperar que hielva 2 minutos más para luego sacarle las verduras y servirle. Bueno ya terminamos nuestra sopa de pollo o caldo de pollo. Pero aquí en República Dominicana le llamamos sopa de pollo. Le acompañamos de un poquito de arroz blanco. Ya ustedes saben suscríbase a mi canal Cocinando con Amarilis. Pongan sus comentarios y díganme qué le ha parecido esta sopa de pollo. Así que buen provecho. Bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!